Más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Soy más que vencedor El triunfo de Cristo Más que vencedor Celebra 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 El triunfo de Cristo Celebra 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 El triunfo de Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Soy más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra mi corazón O시 más que vencedor Yo menos que vencedor El triunfo de Cristo Me censuroro Yo menos que vencedor Yo menos que vencedor Y que todos tus enemigos callan ante ti, Jesús. Y que todos tus enemigos callan ante ti, Señor. Y que todos tus enemigos callan ante ti.